Muchas gracias por sus mensajes a través de WhatsApp, ya estamos recibiendo una gran cantidad, pero sí, por favor, póngale el nombre. Por aquí ya recibí dos que sí me contestan, pero no me le ponen el nombre, entonces no sé cómo tomar nota y cómo agradecerles. Entonces, no cuesta mucho ponerle cómo se llama, pero vamos a seguir adelante con este buscar historias en las palabras. Y si ya hablamos de cuates que sugiere amistad, por ahí hay otra palabra que creo que va a estar interesante y que Mariana nos va a platicar de ella. Sí, es una palabra muy bonita, compañero. ¿Compañera? Compañero, sí. Pues sí, exactamente, la palabra compañero me parece súper linda y como ustedes sabrán, es la persona que te acompaña en algo en común, hacer alguna actividad. Puede ser también ese compañero de vida, también si lo pones, lo puedes utilizar como metáfora, esa persona que es tu esposo o tu esposa, pero hay muchos tipos de compañeros, los compañeros en la escuela, los compañeros de trabajo, los compañeros para cualquier actividad que uno pueda relacionar, que pueda hacer. Pero el origen es muy lindo, es muy antiguo y tiene una relación con la comida, con el pan, porque la palabra compañero viene de compartir el pan, entendiéndose el pan no solamente como este alimento que está hecho a base de agua y de harina de trigo o de cualquier tipo de harina, sino como la comida en general. De hecho, hay unas frases muy antiguas que nos dan la idea de cómo se relacionaba la amistad. Por ejemplo, podríamos decir, fulanito y perenganito rompieron el pan, o sea, es decir, que rompieron su amistad. O hay otra frase por ahí que dice que las amistades se forjan a pan y cuchillo. Esto quiere decir que se forjan a la hora de la comida, porque compartir los alimentos es como un momento muy íntimo, es un momento hasta sagrado. Entonces, cuando se comparte con las personas que se quiere, la profundidad de la amistad se puede hacer bastante honda. O también, por ejemplo, hay otra frase que nos da esta idea de cuán importante es la amistad cuando decimos comer del mismo pan. Esto significa que cuando uno come del mismo pan es que no hay un superior, todos son iguales y esto es lo que es la amistad también. Estamos en el mismo equipo, somos iguales, no hay uno arriba ni uno abajo. Eso es lo que se supone debería de ser en una buena y gran amistad, ¿verdad? Claro que sí. Pues qué padre, gente, qué bonito significado, ¿no? Sí, me encanta. Y con paño, comer el pan juntos. Comer el pan juntos. Compartir el pan. Una buena metáfora de compartir algo más que el pan. Así es. Entonces, nosotros aquí pues compartimos… Y algo más que las comidas, ¿no? También. Sí, sí, nosotros aquí compartimos con ustedes ese gusto o ese interés por conocer de las palabras. Entonces, de algún modo, ustedes y nosotros somos compañeros en esto. Exacto. Así es. Bueno, las palabras que tienen que ver con el amor tienen diferentes facetas, diferentes matices. A través del tiempo, a muchos les ha preocupado pues no poder conseguir el amor de esa mujer a quien les admiran, a quien les ha gustado. Y no ha faltado por ahí entonces la ocurrencia de que esto se puede arreglar. Muy fácil. Ah, ¿quieres que te ame la mujer que te gusta? Muy fácil, prepárale una pócima de amor. Ah, caray. De algún modo, haz que se la beba y vas a ver cómo va a caer rendida a tus pies. ¿Te imaginas que hubiera de eso? Bueno, hay quien cree que sí lo hay. Bueno, hay quien cree que sí, ¿no? Hay casos muy extraños. Sí, puede haber, no sé, pero el caso aquí es que hay palabras que analizándolas también nos dan algo que aprender. Por ejemplo, algo que se usa es recurrir a los filtros de amor. Yo confieso que cuando escuchaba filtro de amor me imaginaba que era porque alguna preparación la filtraban en un filtro y que salía la agüita y que ese era el filtro de amor. Y sería muy limpia, muy pura y limpia. Sí, porque estaba muy bien filtradita. Y nada, sorpresa, resulta que este filtro amoroso nada tiene que ver con ese otro filtro con el que preparamos, por ejemplo, el café. Ya ves que el café se le pone un filtro para que salga la pura agüita. Sí. Bueno, no. Ese filtro del café viene de fieltro, o sea, por el material, la tela que se parece. Y acá este filtro, como esos que estamos viendo en pantalla, esos filtros amorosos, mira, está en forma de corazoncito. Esa es la mercadotecnia ya. Sí. Bueno, este filtro, fíjate que está más bien relacionada con la palabra griega filos, hay ese fil, filos, y aquí vamos a acordarnos de palabras como filosofía, que muchos sabemos que significa amor a la sabiduría. O sea, filos es amor, sofos, sabiduría. Entonces, ese filtro no es para filtrar, no, es un instrumento del filos, del amor. Entonces, literalmente eso es un filtro desde el punto de vista amoroso, un instrumento para el amor. O sea, porque sí, sirve para que se enamoren de ti. Sí, fíjate. Y por ahí, fíjate que hay también la versión mexicana de los filtros de amor, pues es el toloache, ¿no? Oh, sí. Por aquí dicen que el toloache es muy bueno para eso. Yo no tengo la comprobación científica, así que nomás se las paso al costo. A mí tampoco, no me consta. Pero sí, me parece interesante ver que la palabra toloache viene del náhuatl y que se relaciona ese tolo con una palabra toloa, toloa que es un verbo náhuatl, que significa inclinar, inclinar la cabeza. Entonces, yo creo que ahí hay la idea implícita de que si tú le das toloache a alguien, el otro se inclina hacia ti, o sea, se pone a tus pies de algún modo. Bueno, es que los dejas descerebrados, ¿no? Es el punto. Dicen que los haces medio zombies y entonces pues… Sí, ese es el punto que… No es que caigan rendidos de amor, ¿no? No, me caigan de sueño. Exacto. Cuelga el pico y pues tú dices, ya se puso a mis pies, ¿no? Pues cayó, colgó el pico ahí por lo que traiga la hierba. No hagan eso. Pero bueno, esos son easy casos. Cierro el tema con la palabra veneno, que también es interesante porque los venenos, que ahora pensamos en ellos en algo que te mata, en tiempos antiguos cuando nace la palabra veneno viene de Venus, Venus es la diosa del amor en la mitología. Entonces, veneno era un verbaje para el amor, porque Venus es amor. Y era entonces, ¿qué era el veneno original? Lo mismo, un filtro para amor, como un toloache, pero para allá los romanos. Y te mataba, pero de amor. Mira, oye, pero quienes no necesitan ni filtros, ni pócimas, ni nada de eso, porque tienen en su interior integrado todos esos artilugios para seducir, pues son los don Juanes, ¿no? Sí, estos hombres, chicas, mucho cuidado con estos señores, porque estos son, es un tipo de hombre que las mujeres son como una presa a la que hay que cazar, ¿no? Y tienen, los pueden reconocer por tres características que son claves, ¿no? Primero es la seducción, o sea, las seducen, ¿no? Con galanteos, les bajan el sol, la luna y las estrellas. Y luego, pues las engañan porque resulta que no. Y después, ya cuando las chicas ya están bien enamoradotas, pues se dan a la graciosa huida, ¿no? Y luego, ¿qué es lo que hacen estos hombres? Bueno, se van con otra y le hacen lo mismo y se van con otra y se van con otra y se van con otra. ¿Por qué? Porque tienen como un tipo de adicción, están obsesionados con conseguir muchas mujeres. Entonces, aguas con este tipo de hombre. Pero bueno, este hombre, este nombre literal, o sea, don Juan, ¿no? ¿De dónde surge? Pues fíjense que surge a finales del siglo XVII, entre el XVII y el XVIII. Lo escribe, es una figura literaria, le escribe Tirso de Molina. Pero Tirso de Molina, su verdadero nombre era, déjenme les digo, Gabriel Tellez y era un fray. Entonces, este personaje de don Juan es un arquetipo que se utiliza sobre todo en la psicología para darle las características que les di hace un momento. Este fray era muy conocedor del alma femenina porque era un confesor. Entonces, gracias a todo lo que las mujeres le confesaban a él, es que él pudo conocer este tipo de hombre y entonces lo plasma en su obra que se llama El burlador de Sevilla. Siglos después, en el siglo XIX, surge José Zorrilla, este dramaturgo español, y él escribe su obra, Don Juan Tenorio, basándose en este personaje de Tirso de Molina. De hecho, hay muchos tipos de don Juanes, pero como que las obras más famosas son la de Tirso de Molina y este de José Zorrilla, Don Juan Tenorio. Aquí la diferencia es que en la obra de Tirso de Molina, como era una época pues muy oscura y muy moralista y muy religiosa, Tirso de Molina lo que hace es que castiga a este hombre, a este don Juan, lo mata y lo manda al infierno. Y José Zorrilla lo que hace es que es un poco más benévolo. Sí lo mata, ¿verdad?, al personaje, pero este muere arrepentido y súper enamorado de Doña Inés. Entonces, bueno, ahí digamos que un poco lo redime, ¿no? Pero de ahí es donde surge este, es un arquetipo psicológico, ¿no?, el don Juan. Don Juan, bueno, ya ves que hay coleccionistas de carritos, coleccionistas de monitos, bueno, hay coleccionistas de mujeres, bueno, pues allá ellos, ¿no?, pobrecitos. No, por eso hay que prevenir. Y supongo que también existe el contrario en las mujeres, ¿no? Seguramente que, pero no le dicen Doña Juana, le dicen de otra manera porque así son las cosas, ¿no? Sí, exacto. Y ver, justamente también dentro de estos juegos del amor siempre ha existido las relaciones ilegales, las relaciones no bien vistas por la sociedad y entonces, pero pues como, vamos, no han dejado de existir, dan lugar a que aparezcan otro tipo de personajes. En este caso me voy a referir a las alcahuetas. Las alcahuetas, fíjate que son personajes que han existido de siempre. El nombre viene del árabe, alcahuad, alcahuad, literalmente en árabe significa el mensajero, porque en cierto modo una alcahueta, eso es lo que hacía, llevarle mensajitos de un enamorado a otro. O sea, la corre, ve y dile. Pues sí. Algo así. Pero el detalle es que a veces iban más allá, a veces, por ejemplo, llegaba un hombre que le gustaba a una dama y pues no era tan fácil aproximarse a ella, ¿no? Porque pues había sus cuidados ahí. Entonces recurrían a una alcahueta para que, oiga, pues dígale a la muchacha que me gusta mucho, que llévele esta flor de parte mía. O sea, era un Don Juan que, digamos, por medio, así como si fuera por Wi-Fi a través de la alcahueta. Empezaba a conquistar a la dama. O mandaba cartitas, ¿no? Sí, cartitas, mensajes. La dama se llenaba de humo la cabeza. Y al rato ya esta alcahueta concertaba la cita de una manera, pues, para que se pudieran ver sin peligro de que los descubrieran. Y pasaba lo que tenía que pasar. Muchas veces, pues ya una vez conseguido lo que quería el hombre, pues se olvidaba de la muchacha y ya se verán. Y fíjate que en textos antiguos que yo he leído de año 1200, 1300, es muy repetitivo en los ordenamientos de los pueblos españoles un capítulo que se refiere a las alcahuetas. Y ahí dice, cuando una alcahueta, vamos, que concerte una cita entre un hombre y mujer, y si la mujer es casada, y si se le comprueba, el castigo puede ir desde quemarla en la hoguera hasta un castigo con fierro caliente. ¿Te das cuenta? Ponían un fierro al rojo vivo y la tenías que agarrar con las manos ahí. Y con la creencia de que si te estaban levantando falsos, entonces no te iba a pasar nada, ¿no? Pero bueno. Entonces, bueno, ese es el personaje de la alcahueta, cuyo representante literario es la Celestina, un personaje de una novela de Fernando de Rojas. Bueno, pero estas cosas caminan, caminan, el tiempo se va, entonces tenemos que hacer otro inter. Sí, exactamente. Entonces, pues no se vayan, vamos a ver si yo creo que alcanzamos. Recuerden, la pregunta alternativa es que jueguen con la palabra amor, tomen sus letras, pónganlas en diferente orden y díganme qué otras palabras pueden encontrar que se formen con ellas. Y también pueden hacerlo a través del Juego Palabras, todo con tal de participar ahí en poder llevarse el libro en un lugar de la cancha. Y si no, también nomás por pura diversión, ¿verdad? Sí, también. O por mandarnos saludos o mensajes, lo que sea. Vamos a ver el juego. Sí. Adelante. El juego comienza en 3, 2, 1. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. ¿Qué triste vida? La de las mujeres de la vida alegre. Bueno, ya estamos de vuelta. Fíjate que veía en la cortinilla esa frase, qué triste vida la de las mujeres de la vida alegre. Sí. Que parece una contradicción, ¿verdad? Exacto. Y es que, bueno, realmente, pues a través del tiempo, de los años, esta circunstancia se ha repetido. Por eso dicen que la prostitución es el oficio más antiguo del mundo. Ya está en citas bíblicas, se refieren por ahí a este tipo de damas. Pero son las circunstancias que ha puesto la sociedad para esto. Entonces, esto me ha llevado a recordar o a revivir una frase que yo me aprendí una vez por ahí con algunos amigos de Puebla, que ellos en cierto momento dicen, bueno, pues ya va siendo hora de irse de picos pardos. Yo nunca la había escuchado la frase. No, yo tampoco hasta que tú me dijiste. Eso de irse de picos pardos. Bueno, me puse luego a buscar, pues a qué se refieren, ¿no? Y me encontré con que sí tiene cierto uso, y no solamente aquí en México, sino también en España, esta frase de irse de picos pardos se refiere a irse de parranda, en pocas palabras. O sea, que a cierta hora tú dices a los amigos, vámonos de picos pardos, te vas allá a esos lugares donde hay bebida, hay música, hay mujeres, y te la vas a pasar según eso muy bien. Eso se llama irse de picos pardos. Entonces, bueno, yo este tema lo agarré para investigación. Dije, bueno, ¿qué tienen que ver los picos pardos? Miren, esa imagen que está en pantalla nos da la clave de la explicación. A la izquierda se ve el rey Felipe II, y a la derecha se ve una dama con una falda de tela parda, tela, digamos, que no necesariamente es blanca, blanca, tapapardita, y que en la parte de abajo tiene unos picos. Bueno, sucedió que durante el reinado de Felipe II, él queriendo meter un poco de orden en su reino, dice, bueno, pues dado que hay mujeres que se dedican a la prostitución, a la venta del amor, para que no se nos confundan con las damas decentes, vamos a ponerles algo así como un uniforme. Y entonces generó por ahí una ordenanza, donde específicamente así se leía, que se ordena que todas las mujeres de la vida galante, de la vida airada, mujeres del partido, que hay un montón de nombres para referirse a ellas, de aquí en adelante vistan falda de tela parda y que al final de la falda con un diseño de picos, para que así las puedas identificar fácilmente y que no vaya a haber malentendido y que entonces un hombre se acerque a una mujer decente a tratar de hacerle propuestas indecorosas. Y entonces a raíz de eso y por esa etapa en que las mujeres tuvieron que vestir de picos pardos para poder dedicarse a eso, que se generó la expresión entre los hombres de irse de picos pardos. Luego ya pasó, ya eso feneció pues la ordenanza, pero la frase quedó como una huella en el lenguaje y todavía se le mueve la patita, por si de pronto por ahí se les atraviesa o la leen en alguna novela, en algún texto, se refiere a eso que les he contado. ¿Cómo ves? Híjole, pues cuidado. Sí. Cuidado cuando se vayan de picos pardos. Sí, 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 mucho cuidado. Bueno, pues mira, nos da tiempo de ver frases. De ver frases. Vamos a ver una frase con esta palabra dominguera. De aquellos devaneos veraniegos solo quedaron recuerdos. Devaneos. ¿A qué les suenan devaneos? Devaneos. Devaneos. Pues suena así como algo, como si que se llevara el viento, no sé. A ver, pero dinos. Sí, algo así muy pas... Bueno, así en pocas palabras, y es así muy pocas palabras, devaneos son amoríos pasajeros, ¿no? Alguna vez te fuiste de vacaciones y conociste a alguien y tuviste un gran romance, pero que solo duró unos cuantos días o como en la frase, un verano nada más, ¿no? Que ya después ya no pasó nada porque pues por la distancia o por las circunstancias, ¿no? Es algún devaneo, es eso, un amorío pasajero. Pues sí, que depende de las circunstancias suelen darse, sobre todo en esas vacaciones o que te cambias de ciudad y ya las cosas no llegaron a más o a veces nomás en un baile y ya no vuelves a ver a la susodicha o el susodicho. Exacto. Vamos a ver la otra que dice el flirteo en las redes sociales puede ser un juego peligroso. Flirteo. Flirteo. Aquí la palabra, Dominguela, es flirteo, flirtear, que es un verbo. Bueno, esto creo que puede ser un poco más común la palabra, pero se refiere a… ¿Cómo la entenderías tú? Flirtear. Como el coquetear, ¿no? Como el coqueteo, el… Sí, yo creo que sería más como eso, el coqueteo. Sí, yo creo que es eso, el coqueteo, el, digamos, de alguna manera tratar de llamar la atención del otro, pero sin una intención así propiamente seria, ¿verdad? Sino que simplemente por quizás cuestiones del ego, decir, a ver, para que se fije en mí y aunque no me interese, ¿verdad? O cosas así. O para una conquista de un devaneo, justamente. De un devaneo, exacto. Ahí se puede conectar. Y entonces ese es el flirteo, que, por cierto, la palabra nos llegó del francés, hizo un viaje la palabra, salió del francés de freur, que significa flor, es como echar flores. Ya ves que lo usamos en español. Sí, lo usamos como… Ay, le estás echando muchas flores. Pero luego al pasar esa palabra al inglés, ahí se hizo flirte, que significa lo mismo, y de ahí la tomamos al castellano como flirteo, casi ya nomás la adecuamos tantito. La castellanizamos. La castellanizamos. Así que ya saben, para que la usen por ahí flirtear, o que digas, a mí no me estás flirteando. Oye, pues muy bien. Pero ¿qué creen? Esta es su última oportunidad para llamarnos. Puede ser aquí al estudio, al 2028-865, o mandarnos un mensaje al WhatsApp poniendo su nombre, al 8126-113535, y díganos cuál es la palabra intrusa, o también cuáles son las palabras derivadas de la palabra amor. Vamos a ver el juego de palabras. Sí, el juego de palabras. El juego comienza en 3, 2, 1. ¿Cuánto tiempo te quedarás conmigo? ¿Preparo café o preparo mi vida? Acción poética. Acción poética. ¿Usted sabía que Cupido, el dios del amor, también vivió su propio romance? ¿No? Pues yo aquí se lo cuento, en pocas palabras. Cupido fue hijo de Venus, la diosa de la belleza y de la fertilidad y del amor, y de Marte, el dios de la guerra. Aunque hay varias versiones que dicen que el padre fue otro, pero esta es la versión más generalizada. Y como ustedes saben, a Cupido se le encomendó la tarea de lanzar sus flechas de oro hacia los mortales para que se enamoraran entre sí. Pero la historia que les voy a contar aquí es muy diferente. Es la del romance entre Cupido y Sique. Cuenta el mito que en la tierra existió un rey que tenía tres hijas bellísimas, pero la menor, Sique, tenía una belleza sin igual. Era tan bella que hasta opacaba a las mismas diosas. Por supuesto, esto a Venus, pues no le gustó para nada. Sin embargo, pues esta mujer era la que causaba el furor entre los hombres. De hecho, fue tanto así que estos hombres que le rendían pleitesía, pues empezaron a abandonar estos templos en los que se adoraba a Venus y empezaron a dejar de pedirle peticiones o cosas a esta diosa y eso pues terminó por enfurecer a Venus. ¿Y qué fue lo que hizo ella? Pues Venus recurrió a su hijito Cupido y le pidió que lanzara una de sus flechas a Sique para que ella se enamorara pero del más vil y del más monstruoso de los seres. Cupido así lo hizo, pero cuando lanzó su flecha no contó que cuando va viendo a quién se la estaba lanzando a esta mujer, pues era una mujer bellísima. Entonces, él también cayó en las redes, digamos, de esta mujer bellísima y se enamoró, pero ya era demasiado tarde, ya la había flechado pero lo que pasó aquí fue algo que sorprendió a todo mundo porque ella en vez de enamorarse lo que pasó fue que no lograba enamorarse de nadie. Los hombres seguían adorándola y seguían admirándola pero nadie se quedaba con ella. Entonces, sus hermanas se casaron, todo mundo se iba casando, encontraban sus parejas pero ella no podía encontrar el amor. Entonces, los padres muy preocupados porque su hija se iba a quedar soltera para siempre, pues fueron a consultar al oráculo de Delfos y ahí el dios Apolo les dijo que lo que tenían que hacer era vestirla todo de negro y llevarla a una colina a lo alto y en lo alto de esta colina la iban a dejar sola porque ahí iba a llegar su marido. Entonces, el padre, el rey y la reina obedecieron, fueron y dejaron ahí sola a su hija, a Sique y ahí ella se quedó. De pronto, cuando llega la noche, viene Céfiro, el dios del viento y pues la acaricia con una suave brisa la eleva y se la lleva a una pradera muy mullida, llena de flores, donde ella podía estar a gusto y ahí la duerme. Ahí sí que se duerme, al día siguiente despierta y se encuentra que en frente de ella hay un arroyo, hay un río y hay unos jardines preciosos y a lo alto ve un castillo majestuoso que todo estaba construido con oro y con plata y con piedras preciosas y de pronto empieza a escuchar como unos cantos así angelicales y empieza a escuchar unas voces que le dicen que todo eso es para ella, que entre con confianza. Entonces, ella entra al palacio, ve un banquete y le dicen, esto es para ti, come, refresca, te baña, en la noche va a venir tu esposo y ella sí lo cree y sí, llega la noche y efectivamente llega alguien que la de esposa digamos está con ella pero ella no lo puede ver porque ese es el, digamos como la pauta, la condición para que ella pueda vivir en ese lugar y ser tan feliz pero no poder ver al marido y así pasa mucho tiempo donde sí que es muy feliz con el esposo cuando viene a visitarla en las noches pero no puede verla hasta que un día pues le llega la nostalgia, empieza a recordar a su familia, a sus hermanas y entonces le pide a su esposo que por favor le deje ver a sus hermanas el esposo primero está reticente y le dice, no, porque acuérdate que nadie me puede ver ni siquiera tú entonces ella bueno se pone muy triste y total que el esposo por fin accede a esta petición y decide que sí que vengan a visitar a las hermanas las hermanas de Sique llegan y cuando ven toda aquella majestuosidad cuando ven toda aquella belleza y la felicidad con la que vive Sique pues que se mueren de la envidia y entonces empiezan a intrigar en contra del esposo y le dicen no, pues es que está muy raro eso de que no se deje ver a lo mejor si es un monstruo a lo mejor ahorita te trata muy bien pero después te va a devorar entonces Sique que era muy cándida se asusta y decide hacer caso a las palabras de sus hermanas que aparte ya habían fraguado un plan le dicen que durante la noche ella tome un cuchillo y una lámpara de aceite y que cuando el esposo esté muy dormido ella lo alumbre con la lámpara y lo mate entonces Sique bueno con dudas y con miedo y todo va y lo hace pero que cree en el momento en que Sique ya está a punto de apuñalarlo pero está con la lámpara cuando lo alumbra ve por primera vez aquel hombre que resultó que era la belleza pero la belleza personificada y era nada más y nada menos que Cupido el dios del amor y no hubiera pasado nada y Cupido no lo hubiera descubierto si no es que de la lámpara caen unas gotas de aceite en la piel de Cupido entonces Cupido se despierta y muy triste y muy mortificado y muy decepcionado le dice a Sique que el amor no puede vivirse en la confianza entonces se va y la abandona Sique se queda desesperada y empieza a pedir a los dioses empieza a implorar que la perdonen pero los dioses no le hacen caso porque tienen miedo del temor de Venus hasta que Sique entonces va y busca a Venus y le dice que ella la va a servir para siempre entonces Venus acepta y la tiene así como a su esclava a su sirvienta y le pone las pruebas más difíciles pero Sique de una u otra manera logra avanzar con estas pruebas y las cumple todas hasta que llega un momento en que Venus ya harta le dice ¿sabes qué? vas a ir al mundo subterráneo con la reina con la reina de este mundo subterráneo que era Proserpina y vas a llevar una caja y en esa caja le vas a pedir que te ponga un poco de su belleza entonces Sique hace esto vence todos los obstáculos para llegar al mundo subterráneo y le pide a Proserpina este poco de belleza Proserpina accede le da esta belleza y cuando ya Sique venía de regreso muy contenta porque dijo ahora sí voy a conquistar otra vez a Cupido se le ocurre abrir la caja porque tenía mucha curiosidad de ver qué era lo que había adentro y aparte era muy vanidosa también entonces la abre encuentra con que la caja está vacía pero de repente siente como un decaimiento mortal y se queda dormida para esto en el Olimpo Cupido se estaba ya recuperando de sus heridas emocionales y físicas y ve lo que esta mujer estaba haciendo por él entonces escapa porque Venus lo tenía encerrado escapa va por ella le arranca de los ojos este sueño y la despierta con un beso y entonces pues los dos se quedan muy felices para siempre le pide Cupido a Júpiter que le dé una pócima para hacerla inmortal y entonces el amor y el alma estuvieron unidos para siempre porque sí que significa alma y se lo conté aquí creo que no en muy pocas palabras pero se lo conté sí y nos dejó ya este muy un poquito tiempo para separar esto así que vamos a ver un montón sí Irma Rangel Brenda Quintero José Juan López Isabel Chapa Solís Antonio Castillo José Luis Olmos Cresencio Serna Rosa García Valdés Adela Soto Raimundo Salinas Abigail González Everto Salvador Mena Carlos González Ricardo García Perla Espinosa Angelina Vaquero Juan Manuel Castillo muchas gracias de Boracantú Manuel César Valerio Eduardo Ordaz Susi Salinas José Almaguer Andrea Guerrero Alejandro Reinaga Anabel Rodríguez García Antonio Castillo Rodríguez Naomi Betancourt Deya Montemayor Paula Estela Bracamontes Rosestela Tello Carlos García América Díaz Víctor Hugo Martínez Efraín Don Tiberos Gerardo López Rosalba Treviño a todos les mandamos muy afectuosos saludos y nuestro agradecimiento por participar la respuesta rápido para antes de elegir la respuesta al juego de palabras era neumático pues sí porque es lo único que no tiene que ver con los enseres de cocina así es mientras que de la palabra amor pues ya nos pasaron muy buenas palabras aroma mora mora que más aroma aroma sí bueno a ver quién se ganó el libro en un lugar de la cancha ok el libro se va para Adela Soto Guerrero de la unidad modelo así que Adela pues como tiene que venir de qué horas a qué horas felicidades tienes que venir de lunes a viernes de 9 a 3 de la tarde con una identificación aquí te vamos a dejar con la producción y pues muchísimas gracias Mariana García Luna nos vemos el próximo martes se despide Arturo Ortega lo esperamos próximo martes ponga la mesa que nosotros le vamos a tener listas las palabras hasta luego